que hubo cracks y bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal aquí hay crea 97 comentando para ustedes bueno cracks el día de hoy les traigo el emulador que está utilizando actualmente tonight y toda su configuración así que si quieres saber cuál es su emulador y cuál es su configuración no te puedes perder este vídeo pero antes de empezar voy a pedir que dejes tu like porque esto está de locos hermano está candela así que deja tu like suscríbete ahora mismo si no lo has hecho y activa la campanita para que youtube te avise todos los vídeos que yo suba así que comencemos abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar la descarga de este emulador y algunas imágenes por si se les olvida la configuración por si no quieren volver a ver el vídeo en una carpeta todos los elementos van a estar tanto en la descripción como en el primer comentario fijado bueno cuál es el emulador que utiliza tuna y el emulador que está utilizando la 4.2 40.20.000 16 tú te preguntarás y crack como tú sabes esto bueno gracias al youtuber cubano what the fuck pudimos saber esto ya que lo ve mucho en directo yo también lo veo mucho en directo pero en este caso él fue el primero que la trajo así que yo se la voy a traer también en español ya que él es brasileño y bueno muchos de ustedes o la mayoría no entiende lo que es el portugués y bueno aquí está 4.2 40.20.000 16 es tunay esta es la cuenta de tunay estaba tunay en directo y bueno son simplemente cinco cositas que vamos a tener en cuenta que conforman toda la configuración de tunay esto se lo voy a estar dejando con el emulador con la descarga bajo la descripción vuelvo y lo repito y en el primer comentario fijado lo primero que vamos a hacer bueno es descargar el emulador y el free fire x86 un archivo totalmente funcional sin ningún tipo de riesgo de baneo que yo utilizo para todos mis emuladores para todos mis vídeos y para cuando juego así que abajo en la descripción también les voy a dejar la descarga del free fire x86 y bueno la segunda imagen que podemos observar es la visualización donde vamos a colocar nuestra resolución tunay utiliza lo que es en visualizador 1920 x 1080 o a veces utiliza esta resolución que está acá pero eso va a depender si tu pc aguanta o no aquí se ve bien bonito pero consume bastante rendimiento así que yo te recomiendo que lo dejes aquí si quieres que se vea bonito y si quieres tener la misma configuración que actualmente utiliza él también en el dpi utiliza 240 aquí lo podemos observar 240 y listo aquí no tenemos que hacer nada más nos vamos a ir directamente a la tercera imagen que es en cine él utiliza aquí en el cine vamos a ir directamente rendimiento open gl una tarjeta gráfica que tiene una tremenda tarjeta gráfica y aquí lo importante no en el cpu y la ram a que utiliza el cpu te va a venir así o te va a venir así algo así simplemente te vas a personalizado le vas a poner seis y seis núcleos de cpu tiene tunay para jugar de esa manera para que el juego se le ve así y le corra de esa manera no para que le vaya muy fluido en el caso de que tú no tenga esos núcleos no pasa nada simplemente le pones menos pero te voy a decir la configuración correcta la configuración exacta de tunay entonces en la ram 4 llegas y aquí en cuadros por segundo te va a venir de esta manera 60 tú activas altas tasa de cuadro y le vas a poner hasta 90 porque este juego no da más de 60 fps muchos creen que colocándole 240 no eso no da más de ahí 60 fps 90 para ponerlo un poquito más fluido luego en avanzado vamos a tener el azul rock 2 azul rock 2 por siempre loco este es el mejor perfil predefinido de lo que es el blue stack sea versión 4 sea versión 5 ahora vamos a la siguiente imagen y aquí podemos observar directamente ya en la configuración vamos aquí vamos aquí a la configuración vamos a en la sensibilidad del juego esto todo en cero gente esto lo van configurando ustedes mismos pero tú nadie lo utiliza en cero todos lo utilizamos en cero y en cero porque para que no te tiemble en la mira bueno vamos a ir a controles custom hud del custom hud si lo mueven a su disposición a como tú ustedes quieran no importa esto lo importante es aquí es cuando ustedes utilicen o sea el startup o sea el suspender tonight utiliza esto creo que en él lo utiliza o creo que en x no sino mal recuerdo pero esto bueno esto va a depender de cada persona esto no importa mucho y la posición tampoco importa mucho lo importante es que tú utilices el startup vamos a poner en mi caso esto no lo utilice porque esto no sirve y bueno aquí podemos observar que en sensibilidad del eje x tiene 1.1 vamos a colocarla 1,1 en el caso de que a ti te salga un punto debes colocar un punto porque a veces el windows está en otro idioma o en otras palabras no sé no no sé cómo funciona bien eso pero a veces punto coma en mi caso es pes coma así que le pongo coma y aquí en lo que es el eje y vamos a poner 0,6 vamos a poner 0,6 y listo tiene un ajuste de 16 mil 450 porque él ya lo mostró también lo he visto utilizando 21 0,58 pero bueno en este caso 16 450 que es el básico aquí vamos a guardar y por último bueno tenemos lo que es vamos a poner esto pequeño el dpi de lo que es el mouse y el polling rate en el caso de tonight no sé qué más está utilizando ahorita no sé si este si es un logitech y pro no sé si es un logitech g502 g606 creo si no mal recuerdo bueno pero la cosa es que tiene el logitech vamos a entrar en el logitech aquí y vamos a seleccionar 950 dpi si tú no tienes mouse gamer simplemente te vas aquí te vas a mouse te vas a opciones adicionales del mouse opciones del puntero y le vas a subir dos rayitas que esto equivale a 50 dpi cada rayita 50 y 50 aquí hay 100 dpi así que tú lo puedes hacer tú lo puedes subir porque la mayoría de los mouse tienen 800 dpi en el caso de que tengas 1000 dpi en tu mouse que no es gamer no te preocupes simplemente no le modificas nada y listo ya está aquí tenemos correctamente lo que es la configuración de tu night completamente configurada y bueno cracks lo último sería probar la configuración a ver si a ustedes les gusta de verdad eso va a depender de cada quien se pega rojito si tú lo practicas a veces se sobrepasa de la cabeza pero todo tiene que ver con el pulso todo tiene que ver como tú haces la mira así que si tú quieres utilizar esta configuración aquí te la traigo papi en español solamente lo vas a conseguir en el canal de papi hay que así que gente vuelve les repito dejen su like porque esto está candela loco aquí van a conseguir este tipo de tutoriales bien ricos bien bonitos bien explicados solamente con papi hay que así que si eres nuevo en el canal también suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas mis vídeos así que hasta la próxima y que pase un buen día